del código 2290 partida, salieron las participantes la llego a Juniet se abre bastante y viene por fuera a dominar la situación ataca por la parte interior de la cancha, señorita Cocó hacia el segundo península, corre en el tercero en la baranda, viene avanzando la llego a la de Miranda junto con la llego a Suki, que corre en el quinto lugar señorita Cocó, por la parte central de la cancha y por fuera Juniet vienen luchando la punta, domina señorita Cocó, Juniet, por fuera y señorita Cocó, mientras tanto península también se mete en la pelea por la parte central, pero es señorita Cocó la que domina otra que intenta mejorar por dentro es la de Miranda junto con la llego a Suki están peleando la punta señorita Cocó por fuera y la llego a la de Miranda señorita Cocó en la de Miranda decidiendo la carrera, señorita Cocó por fuera, la de Miranda por dentro, en tremendo final, dominó, por dentro la de Miranda la duro segunda señorita Cocó tercera península 1, 2, 3, para la gente el oso Yogi, en el cuarto río Suki en el quinto la llego a Juniet en el sexto y último abriga princes número 1 corrido en 6 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Gracias.